Quiero empezar por la fundación en la cual colaborás. ¿Qué se llama? Pérez Scremini. Es la fundación de niños con cáncer. ¿De dónde sacás el espíritu, el ánimo, para estar mirando a chiquitos, entretenerlos, sabiendo que quizás les llega la noticia mañana de que dos o tres, ojalá ninguno, pueden llegar a morir? ¿Y me contestaste? Y ese evento que vos mencionás es muy fuerte. Sí. Muy fuerte, tanto así que, ¿te acordás que nos turnábamos para llorar? Sí, sí. Porque evitábamos hacerlo delante de los niños. Claro. Porque como decís vos, muchos de ellos al niño siguiente no lo encontramos. Tal cual. Pero lo que hace esta fundación es magnífico. Curan un 80% de los niños hasta 14 años. Qué bueno. Mirá que los de 14 a 28 tienen el 20% de posibilidad de sobrevida. Y ahora esta fundación agrandó el espectro de atención y llega hasta los 28 años. Qué bien. Pero realmente, o sea, hay que ser fuerte, enfrentarlos y admirarlos. Sí. Y a la familia, porque no es el niño que se enferma, es la familia. O sea, es que este último enero que vinieron, había una señora ya grande, con una muleta ortopédica, con dos niños. No eran sus hijos, eran sus nietos. Y se hizo cargo porque el día que nacieron, la mamá les dijo, ocúpate mamá, no son míos. Y esta abuela se ocupó, vive en Piriápolis y tomó la responsabilidad de ellos. Y lo interesante, lo interesante, lo triste y el ejemplo que nos da, que tenés que operarse la cadera. Y le dijo al médico, tengo riesgos de vida, toda operación tiene riesgos de vida. Entonces no me puedo operar porque estos chicos nos ponían solos. Entonces, ¿cuánto habrá que aprender? Hay mucho para aprender y hay una palabrita, una frase muy usada, no sé acá, pero en Argentina por lo menos, que es la solidaridad empresaria. Sí, sin duda. Y no todo el mundo tiene la conciencia de que tienen megamillones de dólares y puede ayudar a una fundación que le puede llegar a costar 20 mil por mes. Y no lo hacen. Yo estoy de acuerdo. Pero lo lindo, lo más importante sería que lo hagamos desde el corazón. Sí, claro. O sea, no por figurar la empresa que muchas veces, o porque evito impuestos. Tal cual. Yo creo que tienes... Sí, claro. Tiene que ser espontáneo. Nosotros tenemos un compromiso real. Yo soy uruguayo, nací en Montevideo, vivo acá. Y tengo un compromiso real con la sociedad donde vivo, donde me rodeo. Sí, sí, claro. Y tenés que involucrarte, no hay otra manera. ¿Por qué lo haces en el fondo? Mira, yo creo que la vida tiene que tener un sentido. O sea, no venimos a la vida a consumir, 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 más, más, más. Creo que venimos a la vida con alguna misión. Y vos sabés que, desde que estamos con Julieta, abrazamos estas iniciativas y se hacen desde el corazón. Yo creo en una sociedad mejor, yo creo en una sociedad involucrada. Creo que creo en una sociedad más igualatoria, pero no en lo económico. Hablo, digamos, en la vida diaria. Sí, sí. Yo creo que tenemos que comprometernos más en el mundo que vivimos. ¿Siempre fuiste así? Yo creo que sí, pero creo que lo descubrí no hace más de 10 años. Ah, mirá. Venís abocado a otra cosa, venís en un mundo. Porque el mundo, yo digo siempre que la vida es como, vas caminando por la calle y de pronto estás tranquilo y empiezas a caminar gente a lo tuyo, empiezas a empujarte. Esa es manifestación y vos querés salir. Pero terminás gritando sin saber por qué. ¿Qué es eso? Entonces, en un momento me pude salir de ese mundo de gente y ver la vida y ver lo que yo tenía que, cómo quería vivirla. ¿De qué manera? Sos solidario con el que estás cerca también, no con entelequias que no vemos. Yo soy un agradecido a la vida. Yo honro la vida, amo la vida. Entonces, a partir de ahí, digo, amo a los seres que me rodean y me involucro. Y aparte, es como una onda expansiva porque arranca por tu núcleo más cercano, pero no puede detenerse. No. No puede detenerse. Entonces, estoy muy involucrado. A veces, hasta de más, porque, digamos, la emoción te juega... Sí, sí, claro. Te juega alguno fuerte. Fuerte. Como empresario, ¿te va bien? ¿Sos igual con tus colaboradores? ¿Estás pendiente de que estén bien? Totalmente. Sí. Tanto es así que, normalmente, mis colaboradores en las empresas tienen años conmigo. Y yo con ellos. Sí. Porque creo que es mutuo. Y los subcontratos que yo voy tomando para edificar el shopping, el centro comercial o el edificio, con todos tengo una afinidad importante. Porque creo que antes que nada hay que rescatar lo humano. Y querer la buena voluntad a la gente. Lo que pasa es que estamos tan quemados que la gente ya, cuando se pone a hablar, ya está la defensiva. Y creo que eso, yo creo que tenemos que tratar, por lo menos lo que entendimos, de volver a la parte humana de todos. Sí, sí. ¿Me explico? No bajar los brazos. ¿Cómo se te ocurrió hacer Polo del Este? ¿Vas a seguir con eso o no? Sí, sí. Sí, a pesar mío, ¿no? A pesar mío porque... Porque al lado hay un terreno enorme. Sí, sí, ya lo tenemos. Que impedes. Claro. Y bueno, ahora estamos proyectando un crecimiento comercial. Ah. Que está justamente ahora en la intendencia, en vías de que lo prueben, porque hemos pedido, nos autoricen unas viviendas de interés social. Ah, bien. Muy lindas, donde mi idea justamente, y volviendo al tema del compromiso, es hacer viviendas dignas. Sí. Porque a veces uno dice vivienda social y agarra la raviolera y paro de la bolsa. Es una ecuación económica. Y yo pienso de que la persona que trabaja en tu casa, el mozo que te sirve, la mucama, el cuida coche, o sea, un montón de gente que... Sí, sí. Los vendedores locales no pueden estar compartiendo en un lugar de lujo en Punta del Este y volver a su casa y que haya diferencias. Siempre pensé en lo mismo. O la mucama, las mucamas que están en los apartamentos y que ven un lujo total. Sí, sí, sí. Y de repente ven, viste, o mármoles y cosas, y vuelven a su casa y se... Entonces, eso crea. Sí. Crea una... Resentimiento. Una fisura en la sociedad natural. Sí. Inconsciente, diría yo. Entonces, yo estoy convencido de que tenemos que tener un pensamiento y una actitud igualatoria. Sí, claro. Pero práctica, no política de palabra. No, no. No metas nunca la política en esto, por ejemplo. Bueno, yo tuve oportunidad de meterme en política porque me han llamado y nada más lejano.